Hola, buenos días, señor alcalde, autoridades, reina de las fiestas y damas de honor y público asistente. Vamos a proceder a inaugurar la tercera feria de la UBA. Muchas gracias por su asistencia. Le paso la palabra a Fran Martínez. Buen día. Hoy damos inicio, damos el pistoletazo a esta tercera feria de la UBA. Una feria dedicada al producto estrella de nuestra querida novela. Una UBA que todos asociamos directa o indirectamente también a las fechas en las que estamos, a la Navidad y sobre todo a la Nochevieja. Y un producto que también particularmente a que le tengo un especial cariño, siendo familia o siendo hijo de familia de agricultores. Así que creo que este año soy consciente de que desde el Ayuntamiento y sobre todo desde la Concejalía se ha volcado en cuerpo y alma para que esta feria salga todo lo bien y todo lo bonito que se pueda esperar. Y sobre todo que sea un reconocimiento a esa gran labor y a ese trabajo que no solo es solo durante estas fechas, sino que es un trabajo que no se ve tanto, que cristaliza este fin de semana, este último mes, pero que es un trabajo durante todo el año. Por tanto, desde aquí, nuestro más sincera enhorabuena y nuestro particular homenaje a todos esos agricultores que con tanto esfuerzo y tanto esmero trabajan por traer nuestro preciado oro, el oro de nuestra tierra, la UBA. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y que comience esta tercera feria de la UBA. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Otra vez? Esto es unos jabones que estamos haciendo para los niños que luego hagan moldes. Entonces son quita manchas, son jabón con aceite de pepitas de UBA, que hay un montón de cosas que están preparados. Me acuerdo. ¿Tenís aquí en la pared esta? Sí. ¿La salida con su vaca? ¡Oye, ya me van a dar! ¡Muchos pequeños! y el plato para los chorros vamos cariño abra la boca ahí está señoras y señores bienvenidos al tercer concurso de cata de uva de mesa embolsada Vinalopó variedad aledo Raimdor 2015 les paso con la presentadora del evento Maite Morote aplauso muchas gracias buenos días señoras y señores mi nombre es Maite Morote y hoy tengo el placer de presentarles el tercer concurso de cata de uva ledo el Raimdor 2015 voy a pasar a presentarles alguna parte fundamental de este concurso que son los miembros del jurado primeramente tenemos a la señora Reme García 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 que es la ganadora del concurso del año pasado el Raimdor 2014 aplausos 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 a continuación con nosotros tenemos al señor alcalde de Roelda el señor Fran Martínez Alter seguidamente contamos con la presencia de la señora Josefina Gras que es la representante de la asociación de amas de casa de novela aplausos y por último tenemos con nosotros al señor Luis Pacheco que es el presidente de la asociación de hosteleros de novela aplausos aplausos para los que no conozcan todavía este concurso voy a explicarnos un poquito en qué consiste van a pasar los diferentes racimos este año participan nueve y vamos a tener dos azafatas de excepción que son las reinas de novela de este año 2015 aplausos 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 ellas que guapas van ataviadas con el traje tradicional de novela pues ellas serán las encargadas de pasar los diferentes racimos a cada uno de los miembros del jurado que deberán valorar tres aspectos de cada uno de esos racimos primeramente deberán de observar la textura de la uva puntuarán con uno a cinco puntos a continuación también tendrán que valorar el aspecto en general que tiene el racimo y lo tendrán que valorar con una puntuación de uno a tres puntos y por último y fundamental el sabor de la uva que tendrán que valorarlo con una puntuación de uno a ocho puntos de todos los racimos saldrán tres ganadores el primero de ellos atención recibirá un premio de cien euros patrocinados por el consejo regulador de uva de mesa de la denominación de origen protegida Vinalopo para el segundo y tercer clasificados recibirán un obsequio y el condebido diploma que les acredite también como ganadores de este concurso ahora sí no me extingo más y vamos a dar confianza a esta cata concurso a continuación como ya les he dicho van a pasar las azafatas cada uno de los racimos que están numerados del uno al nueve para preservar el anonimato momento de tensión quiero decir que los miembros del jurado tengo buena puedo decir que son verdaderos expertos en uva y que van a valorar con muy buen criterio la uva ¿eh? ¿eh? qué importante es la feria de la uva Nobel la verdad un producto tan nuestro tenemos que ser embajadores de nuestro producto y con esta feria la verdad es que vamos a intentar a darle conocer a este producto de excepción para que todos los demás que nos visiten a nivel nacional e internacional crean tanto como nosotros en nuestro producto ya estamos casi a punto de pasar el primer racimo caras de concentración del jurado ¿verdad? ahora es el turno de la reina infantil que va a pasar con el racimo número dos quiero aprovechar ya que estoy aquí tengo la oportunidad para decirles que esta vecina de novela que tiene el placer de presentarles esta gala es bloguera cocinera y ya que tenemos un producto gastronómico entre manos quiero decir que además de como postre la uva tiene muchas salidas y vamos a hablar un poquito de recetas ¿verdad? a estas horas apetece porque por ejemplo sabéis que la uva es una fruta que combina muy bien tanto con recetas saladas como dulces seguro que muchos de vosotros no habéis probado unas albóndigas guisadas con uva ¿se os había ocurrido? pues es muy fácil solamente tenemos que amasar las albóndigas como hacemos normalmente un poquito de carne el pan el huevo el huevo ajo perejil pimienta y las amasamos las freímos un poquito y reservamos luego hacemos una salsita tradicional un poquito de cebolla ajo pimienta el tomate un poquito de vino blanco y el toque de cúrcuma que sube el sabor de la uva guisamos las albóndigas como de costumbre y en los últimos diez minutos añadimos un buen puñado de uva y lo dejamos guisar cuando prueben la uva guisada ya no van a querer otras albóndigas más que las albóndigas con uva denominación de origen protegida vinalopo aprovechando además que se acercan unas fiestas muy especiales por ejemplo podemos hacer algunos entrantes con uva el tradicional la combinación de uva con queso porque como todos sabéis las uvas con queso saben a beso otra combinación vamos a dar recetas para que todas estas fiestas os pongáis a cocinar con uva ¿qué me decís? una clásica ensalada lechuga tomate unos granitos de uva un poquito de nuez un queso fuerte como puede ser el roquefort y lo alineamos con una mermelada de uva y queda una combinación de lujo en estas fiestas presentáis a vuestros invitados esta receta y quedáis de maravilla ya vamos con el racimo número 3 que nervios ¿verdad? bueno yo voy a seguir el nomío que es la gastronomía aprovechando porque seguro que de aquí vamos a sacar muchas y buenas ideas como decía además de ensalado la uva va perfectamente con recetas dulces ayer de hecho estuve participando en unos premios en los que participé con un turrón de chocolate uva y un toque de anís tenis de la localidad vecinal de Montcorte quiero decir que tuvo muy buena aceptación entre el público y que mi blog que es Maite en la cocina tenéis la receta es un turrón trufado es muy sencillo de elaborar y queda además un sabor muy sutil y lo hace un turrón muy delicado y aprovechando que tenemos un producto de calidad de nuestra tierra vamos a darle salida ¿verdad? jurado parece concentrado debe de ser que les está resultado difícil finalizamos con la cata del racimo número 3 y damos paso a la cata del racimo número 4 siguiendo con la temática que estábamos teniendo de recetas podemos tener una receta un poco internacional con un toque oriental como es hacer un chutney seguro que os estará sorprendiendo el nombre os parecerá algo raro pero es un chutney no es más que una mermelada que lleva una base un poquito de cebolla sofrita se sofría una cebolla y luego se añade la uva y se deja confitar como la mermelada esa confitura la podemos especiar al gusto le podemos añadir anís le podemos añadir un poquito de canela un poquito de picante y lo dejamos confitar esa salsa combina muy bien con un simple filete de pescado y vamos es que estas fiestas el que no prepare a sus invitados esta receta es porque no quiere quedar de lujo no me diréis que no se os quedan de ideas que se note que somos de la tierra hombre que seamos buenos embajadores de nuestra uva si os había ocurrido hacer alguna vez bombones de uva una uva abierta un poquito de almendra picada la bañamos simplemente en un poquito de chocolate las ponemos a enfriar en la nevera 10 minutos y tenemos unos bombones de uva vamos que además quisieran los pasteleros de prestigio la cata del racimo número 4 está concluida pasamos al siguiente el racimo número 5 como veréis los racimos están numerados esto es simplemente para preservar el anonimato y que los curados pues siempre tengan no puedan decir nadie que haya habido algún poquito de tono son verdaderos profesionales no nos cansamos de la uva ¿verdad? ya podemos estar probando que siempre 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 como es producto de nuestra tierra lo llevamos en la sangre y disfrutamos con ella y tenemos que hacer que este sentimiento los demás lo compartan con nosotros porque si no somos nosotros los que confiamos en primer lugar en nuestro producto ¿quién si no lo va a hacer? ya estamos a mitad del recorrido ahora me dirijo a los miembros del jurado ¿os está siendo difícil? cara de concentración y confirman es difícil yo como veo que me estáis poniendo cara de aceptación cuando os estoy dando las recetas yo sigo aprovechando ¿qué me decís? otra salsa con uva unas ciruelas frescas un poquito de uva un sofrito de cebolla todo triturado tenemos una salsa además de un color y un sabor que acompaña perfectamente a un asado de carne que combina de maravilla porque la acidez de la ciruela y el dulzor de la fruta contrarresta muy bien con la grasa que pueda tener la pieza de carne todas estas recetas si alguno se siente interesado y quiere un poquito más indagar las tenéis en mi blog que os recuerdo es Maite en la cocina recimo número 6 vaya día de sol nos ha salido ¿eh? qué gusto en pleno mes de diciembre y a veintitantos grados ¿háis pasado ya a ver el Belén? ¿sí? ¿os parece? ¿os está gustando? veo caras de confirmación sí cuando finalice la cata del último racimo los miembros del jurado se reunirán para hacer un recuento de puntuaciones y de ahí como os decía anteriormente se sacarán los tres ganadores de este concurso cata por las caras que ponen los miembros del jurado de verdad considero que les está resultando muy difícil poder puntuar ¿habéis probado ya la mermelada de uva? es muy fácil de hacer tenemos un producto de calidad y lo tenemos a mano podemos hacerlo con los famosos changlons que solo aquí sabemos lo que son y aprovechamos que es una uva de la misma calidad y algo más económica para hacer una mermelada la mermelada además de las memoraciones dulces la podéis usar como acompañamiento en recetas saladas tiene muchas salidas porque la uva como os decía antes combina tanto en sabores salados como dulces tenéis que además de tomarla como postre pues aprovechadla aprovechadla que no es un buen producto y tenemos que saber valorarlo y si no somos nosotros no va a venir nadie de fuera no van a creer en él ya solo faltan dos racimo número 8 ¿hais probado el licor de uva? un licor de uva casero un aguardiente con unas uvas metidas y un poquito de zumo de uva triturado lo dejamos macerar unos meses el que aguante y el que no que se lo tome antes y eso queda exquisito exquisito no me diréis que además de poder ver este evento en directo nos estáis llegando con información a casa que os estoy compartiendo un montón de recetas esta navidad todo el mundo a preparar un menú navideño con uva que no se diga que solo se toman las 12 uvas último racimo ya falta poquito les damos un aplauso a las azafatas que lo están haciendo muy bien yo creo que como miembro del jurado lo pasaría mal porque a mi me encanta la uva y yo no sabría elegir no podría elegir os costaría a vosotros también es difícil los racimos tengo que decir que han sido seleccionados esta misma mañana de las cepas de cada una de las fincas participantes han ido a las distintas fincas y con el agricultor que participa pues han seleccionado la uva que mejor les representaba la que tenía mejor calidad y con ella han participado ya se ha deliberado el último racimo a continuación los miembros del jurado deliberarán de forma individual después se van a reunir y en conjunto sumarán las distintas puntuaciones ganadores con nosotros además del alcalde de Novelda Fran Martínez se encuentra el concejal de agricultura Jordi y tenemos que contarnos también con la presencia del señor José Bernabéu que es el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida que son los encargados de dar los premios a los tres ganadores hermos de contra enалы y de laomina Redoble de tambores Vamos con el bombazo El ganador del Raimdor 2015 es el señor José Cazorla Un aplauso para él Hace entregado el premio el señor José Bernabéu Gracias Pedro por nos presentaste El segundo ganador del concurso es el señor Enrique Sánchez Un aplauso para él Hace entregado el premio nuestro alcalde el señor Fran Martínez Me dicen que habido un error Es Enrique Sánchez el pantanet Solicitamos su presencia Gracias Gracias Y el tercer ganador es... Rosendo Sánchez González Un aplauso para él Gracias 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 por estar acompañando y arropando este concurso Les esperamos en el año que viene Les esperamos en el año que viene en la siguiente edición Rain Door 2016 Gracias 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 FERNANDEZ Thank you Santuario. Entrega el premio el señor José Bernabéu, que es el presidente del Consejo Regulador de la Uva Emborsada de Inalocón. Un aplauso para él. El segundo premio, dotado con 100 euros, es para el señor Alfonso Martínez Crespo, para su obra titulada Uva en la Noche. Entrega el premio Beatriz Rocamora, que es la directora del Consejo Regular de Uva de Mesa Emborsada de Inalocón. Un aplauso para él. Y el tercer premio, dotado con 100 euros, es para una tocaya mía la señora Maite Ricote Jaime, para su obra titulada La Recolecta. Entrega el premio Jordi Miralles Martínez, concejal de Agricultura de Ayuntamiento. Enhorabuena. Pasamos a entregar el siguiente premio. El primer premio a la mejor fotografía y dotado con un premio de 500 euros, es para la obra titulada El desván y ha sido otorgado al señor Ramiro Verdú Doménez. Entrega el premio Pedro Rubiramarco, presidente de Asaja Noventa. Enhorabuena Ramiro. Muchas gracias a todos por asistir esta mañana. Encantada de haber podido estar con vosotros. Se ha recibido el devoniator. Los aplausos.